En este vídeo me gustaría mostrar los pasos que debemos seguir para comprar la criptomoneda IOTA y posteriormente mandarla a nuestra billetera Firefly para realizar staking y de esta forma obtener la moneda assembly totalmente gratis. Si no sabes de qué te estamos hablando te animamos a que visites nuestra lista de reproducción guía IOTA paso a paso 2022. En ella encontrarás los dos primeros vídeos que tenemos realizado el primero de ellos es cómo instalar la billetera oficial Firefly paso a paso está todo súper detallado y a continuación tenemos el vídeo número 2 que es cómo puedes hacer staking con tus criptomonedas IOTA. Además también en nuestra web satoshifactory.com tanto en la pestaña de criptomonedas como en la pestaña de blog tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona el ecosistema de IOTA. Para realizar estas compras hemos optado por Bit2Me ya que actualmente tiene licencia por el banco de España, opera en más de 140 países y tiene muchísimas más criptomonedas disponibles pero especialmente la de IOTA lo estamos probando desde hace unos días y las comisiones son completamente cero por hacer un retiro a nuestra billetera Firefly. Lo primero que debemos tener es una cuenta creada y verificada para ello te dejo un vídeo por aquí arriba en el cual te explicamos paso a paso cómo hacerlo es francamente muy sencillo y en menos de cinco minutos vas a poder estar comprando y vendiendo criptomonedas todo de forma sencilla y con cuatro clics. Una vez iniciada la sesión con nuestra cuenta creada y validada en Bit2Me tenemos en el menú superior esta pequeña pestaña en la cual nos va a mostrar todas y cada una de las opciones y herramientas financieras que nos ofrece Bit2Me. Pero para comprar o vender debemos ir a la opción de Wallet que es en la que me encuentro actualmente y desde la cual vamos a ver todas y cada una de las criptomonedas que tienen Bit2Me disponibles. Que por cierto tal y como informaron el pasado 5 de mayo han incluido estas tres nuevas criptomonedas tenemos Oasis Network o ROSE, también tenemos TerraUSD y Origin Protocol. Personalmente la de Oasis Network me interesa mucho porque el ecosistema que tiene de NFTs y demás detrás de esta red me parece súper interesante. Próximamente vamos a realizar un vídeo review acerca de esta red en particular y también veremos algunos aspectos y colecciones muy interesantes que nos hemos encontrado dentro de su marketplace. Si te gustaría verlo ya sabes déjate un buen like y suscríbete activando la campana de notificaciones para no perderte ninguna novedad. Volviendo a nuestra billetera de Bit2Me seleccionamos la opción de euros. En mi caso puedes observar que tengo 316 euros pero si acabas de crear la cuenta es evidente que tendrás cero euros y deberás depositar. Para ello tenemos este botón en el cual nos dice depositar y nos ofrece varias opciones como tarjeta de crédito o débito. Esta te va a llegar instantáneamente. También tenemos Zikebit o transferencia bancaria. En nuestro caso vamos a seleccionar tarjeta de crédito o débito. Introduciríamos la cantidad que deseamos depositar. A continuación debes introducir los datos de tu tarjeta. Para ello tienes aquí esta pequeña pestaña de añadir tarjeta. Tienes estos campos, el alias de la tarjeta, titular de la tarjeta, número, fecha de caducidad y CVV. Le das a añadir y a continuación ya puedes introducir la cantidad de euros que deseas depositar. Clicas sobre el botón de depositar, autorizas desde tu aplicación de banca, de fintech, etc. Y automáticamente tendrás los euros en tu balance. A partir de este momento ya podemos buscar la criptomoneda IOTA. La tenemos aquí disponible y ya podremos comprarla, venderla, intercambiarla e incluso retirarla. Que es lo que vamos a ver también a continuación. En nuestro caso lo que queremos es comprar. Pulsaremos sobre el primer icono. Nos pregunta cuánto deseamos pagar. Vamos a comprar 30 euros para hacer esta prueba. A continuación nos pregunta cómo quieres pagar. Queremos pagar con nuestro monedero de euro. Aunque podríamos hacerlo también directamente con la tarjeta de crédito, débito, ticket bid o transferencia bancaria. Pero en nuestro caso ya tenemos los fondos y lo vamos a hacer directamente con nuestro monedero de euros. A continuación le damos a pagar y nos indica cuáles van a ser todos los datos de esta operación. En mi caso particular soy B2M Holder y me van a dar directamente 0.069 IOTA, totalmente gratis por ser poseedor de los tokens B2M. Una de las múltiples utilidades que tiene el token de utilidad de la plataforma B2M. Por la cantidad de 30 euros nos van a dar al precio de mercado que es 0.41 euro por cada IOTA un total de 72,17 IOTAs. Esto como ves se va refrescando constantemente porque el precio es volátil y va ajustándose al precio real en el cual finalmente ejecutaremos la orden. Le decimos aceptar y automáticamente ya tenemos los 72,27 IOTA. De hecho se ha refrescado y me ha sumado un poquito más de IOTA. En esta pestaña inferior también podemos ver toda la información al respecto sobre la operación que acabamos de realizar. Volvemos a la opción de monederos. Seleccionamos la criptomoneda IOTA y aquí vamos a ver nuestro saldo reflejado. Tenemos los 72,27 IOTAs. Bien, a continuación lo que queremos es enviarlos directamente a nuestra billetera de Firefly. En mi caso la tengo virtualizada en un Linux. Estoy corriendo un Linux dentro de un VirtualBox. Es exactamente igual para Windows o para Mac. En mi caso lo estoy haciendo de esta forma porque estaba haciendo una serie de pruebas y demás. Ya que próximamente me gustaría realizar una serie de vídeos educativos acerca de distintas distribuciones de Linux. Vamos a empezar por las fáciles como Ubuntu, pero creo que son herramientas fundamentales para operar en criptomonedas ya que el tema de la seguridad, también privacidad y anonimato son importantísimos. Vamos a estar subiendo nuevos vídeos tocando estas temáticas ya que en mi caso estudié informática, tengo bastantes conocimientos al respecto y creo que es un valor añadido extra que se puede aportar para toda la comunidad. Si te gustaría verlos, ya sabes, déjate un buen like y suscríbete y también déjame en los comentarios cuáles son tus conocimientos al respecto sobre otros sistemas operativos, especialmente los de Linux. Y bien, tenemos la billetera abierta. Ahora únicamente necesitamos recibir fondos en ella, lo que acabamos de comprar desde Bit2Me. Para ello tenemos estas dos opciones desde la cual podemos recibir o enviar. Vamos a recibir, copiamos la dirección y volvemos a nuestra ventana de Bit2Me. Pulsaremos sobre enviar o transferir y nos da cuatro opciones. Necesitamos la primera de ellas, la que va directamente por la red de Iota, pero también podríamos transferir entre monederos de Bit2Me o enviar directamente por email a una persona que tenga ya la cuenta creada en Bit2Me o la misma opción, pero con el número de teléfono. En nuestro caso nos interesa la red de Iota. En el siguiente campo debemos pegar cuál es nuestra dirección. Recuerda siempre comprobar esta dirección para verificar que lo haces de forma correcta, ya que si alguno de estos caracteres no está correctamente, puedes perder los fondos y nunca nadie podrá ayudarte a recuperarlo. Verifica bien siempre que todos y cada uno de los dígitos están de forma correcta. Un pequeño consejo que te puede ayudar es, por ejemplo, si quieres mandar mil Iotas o una cantidad ya considerable, especialmente si es la primera vez que realizas una transferencia, ya sea en Iota o en cualquier otra criptomoneda, en lugar de mandar los mil Iotas o la cantidad determinada, puedes mandar una cantidad pequeña, cinco o seis Iotas, incluso un solo Iota, para verificar que te ha llegado con éxito. Y en este momento, cuando verifiques que te ha llegado todo correcto, es cuando ya mandas toda la cantidad considerable. Esto la gente no lo suele usar, pero es bastante de lógica y sobre todo de seguridad. Los patrones de seguridad debemos implementarlos nosotros como personas. Bien, en nuestro caso le vamos a dar al máximo, vamos a enviar 72,27 todo nuestro Iota, le damos a enviar, nos dice la cantidad que nos va a llegar, que es exactamente la misma, le damos a aceptar y debemos introducir nuestro segundo factor de seguridad. Esto deberías tenerlo implementado no únicamente en Exchange, sino también en tu correo electrónico y en cualquier tipo de cuenta que utilices, que tengas información confidencial. Introducimos el 2FA y listo, la operación ha sido realizada con éxito. Si queremos ver información al respecto sobre esta operación que acabamos de realizar, simplemente haces un poquito de scroll y aquí tendrás todo el historial. Vamos a esta última operación y aquí tenemos que está esperando la confirmación. Esto tardará unos minutos, pero podemos ver aquí la dirección de destino y ver toda la información al respecto. Como comentábamos anteriormente, la tasa de red es de 0 Iota, es decir, completamente gratis. Esto depende de las redes, pero Iota es una de las redes más económicas que tenemos actualmente en el mercado de las criptomonedas. Y bien, si volvemos a nuestra billetera de Firefly, aquí tenemos la notificación con los 72,27 miotas Iotas que acabamos de recibir. Esto también me lo han preguntado varias veces. La diferencia que hay entre miota o Iota y es exactamente igual, significa lo mismo, es la misma abreviatura. Bien, en este momento ya tenemos estos 72,27 miotas. Lo que vamos a hacer es poner los staking para que la máquina del dinero trabaje por nosotros. Hay muchas formas de hacer staking con monedas bastante seguras o bastante estables, las cuales nos van a estar generando dividendos únicamente por tenerlos trabajando para nosotros. Pues bien, vamos a la pestañita de staking y en esta opción le damos a gestionar stake y directamente nos dice cuál es la cantidad que podemos introducir para hacer staking. Yo tengo 223 que ya están generando la criptomoneda assembly y ahora vamos a introducir los 72,27. Le damos a combinar, le decimos confirmar, debemos introducir nuestra contraseña, muy importante. Le damos a desbloquear y automáticamente empezaremos a generar más criptomoneda assembly. Esto suele tardar medio minuto o un minuto como máximo mientras las añade a la función del staking y automáticamente ya podemos olvidarnos. Nos quedan 73 días para que finalice esta segunda fase del stake. Y listo, ya tenemos la totalidad de nuestras criptomonedas Iota realizando staking. Nos están dando la criptomoneda assembly. Si quieres más información tienes aquí directamente para visitar el sitio y podrás leer en mayor profundidad todas y cada una de las características de la criptomoneda assembly. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar aquí. Próximamente realizaremos nuevos vídeos sobre diferentes conceptos de Iota. Para poder comprarla, como acabas de ver, es francamente muy sencillo, prácticamente sin ningún tipo de costo, ya que la propia red es súper económica, muy rápida y muy escalable. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, te agradezco que te dejes un buen like, que te suscribas y actives la campana de notificaciones y también que nos sigas en el resto de redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.